El llano tan inmenso En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se afonga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar despierto Soñar despierto Y vivir lo nuestro Soñar despierto Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despierto Y vivir lo nuestro Solo viviré Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despierto Y vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres como el viento Soñar despierto Y vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo Sin ti me desespero La, la, la La, la, la La, la, la Soñar despierto Y vivir lo nuestro Soñar despierto Tú ves Vivir lo nuestro Soñar Volar 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 sin miedo Soñar despierto Vamos a vivir lo nuestro Vivir lo nuestro Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin aliento Amiga, déjame decirte todo lo que siento Ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel Amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio punto Amigo Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mi corazón Y mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Y quieres Que locura fue fijarme justo en fora Y sí, al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión que tu presencia ha causado en mí Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti, sabiendo que lo ofrecido de tu parte era solo una amistad Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseerte Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Ay Amiga si supieras Como entieres Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Quemaré tus entrañas Dejen y se haré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es amor Decídete Yo que hasta ayer solo fui un orgullo Y hoy soy guardián Y hoy soy guardián de sus sueños De amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y le ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda tu risa A toda tu risa La quiero morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje Me lo hace vivir En un bosque de lápiz Se apodera de mí La quiero a morir Y me tapa en un lazo Que no queda jamás Como un nido de seda Que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Eh 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 Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Eh, 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 eh La quiero, la quiero, la quiero Dime si no merezco que me quieras como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mi me faltan requisitos Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mi me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso conmigo en tu sueño Que yo soy buen muchacho y tu no te das cuenta lo que estas perdiendo Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Yo no te ofrezco el cielo Tan solo puedo amarte Si te parece poco, dilo de una vez y más no haga rogarte Que al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde O dime si es que a mi me faltan requisitos Para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso O dime si es que a mi me faltan requisitos O no tengo derecho a quedarme preso conmigo en tu sueño Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo y ya no va ese cuento Y juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte conmigo Juégate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juégate a la suerte conmigo Estoy desesperado, tan enamorado Termina tu juego Juégate a la suerte Juégate a la suerte, juégate a la suerte conmigo Ay, juégate Juégate a la suerte Que lo que estoy pidiendo Que tú no puedas darme mi cielo Juégate a la suerte, juégate a la suerte conmigo Libérate Juégate a la suerte Dime si es que no merezco que me quieras como yo te quiero Otra vez Maelo Ruiz Juégate a la suerte Juégate a la suerte, juégate a la suerte conmigo Y atrévete Juégate a la suerte Tal vez no tengo razones para merecer ser tu dueño Juégate a la suerte, juégate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Y arriesgate a la suerte conmigo Dime si es que a mi me falta requisito para romper el techizo Juégate a la suerte conmigo ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia Que nada me lastima ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? ¿Cómo te hago entender que mi vida sin ti Es solamente tiempo que pasas sin ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender este sabor amargo? Sabor de derrota que crece en mi boca Cuando tú no estás ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo cuando tú te marchas? Cuando no sé de ti ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo Que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas? Como el aire, como el agua Para vivir ¿Cómo te hago entender? ¿Y qué más puedo hacer Para complacerte? Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Quiero saber de la canción ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Este sabor amargo Que crece en mi boca Se vicio de ti que no puedo romper ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que besen tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiere me y verás Que de quererme Me grita Nunca te arrepentirás ¿Cómo quieres que te haga entender? Si yo te doy lo que pides mi vida ¿Cómo quieres? Ternura Y pase También mucho cariño ¿Cómo quieres? Que te haga entender Y cuando te vas en las noches ¿Cómo quieres? No duermo esperando por ti Que yo te haga entender Entra mujer a buscar tu querer Llega Quiero saber lo que piensas de mí Ya no puedo más ¿Cómo quieres que te haga entender? Después que uno vive Veinte de dos engaños Pero que importe uno más Que yo te haga entender Que no hace cuenta Que todo es mentira ¿Cómo quieres que te haga entender? Que nada, nada, nadita es verdad ¿Cómo quieres? Por eso Yo te doy mil gracias Que yo te haga entender Que la lección me vino al pelo ¡Gracias! ¡Gracias!